Muy buenos días a todos, otro lunes más, otro lunes más de Indecisión Radio, decidiendo con Baraka. Perdonad, perdonad mi voz, pero el fin de semana he estado en un festival, Jóvenes por la Tierra, tercer año que se hace, y me lo pasé muy bien. Muy buenos amigos, buena iniciativa y recomendadísima la Asociación Cívica de Hinojosa del Duque. Hoy vamos a hablar de arte, pero no nos vamos a poner con muchos tecnicismos, sino vamos a hablar de algo que todos ustedes, oyentes y los que nos vean en YouTube después, van a estar de acuerdo en cómo es posible que el arte de las ciudades, pues, si haya una globalización también, o un ejemplo más de globalización, donde, como bien fuera de cámara me había dicho el invitado, una escultura en Madrid puede estar en Tokio también y puede estar en Nueva York y no representar nada al final. Pues vamos a hablar de eso, de cómo el arte ha ido evolucionando, sobre todo el arte decorativo, la estatua, los monumentos, las fuentes, las plazas de los pueblos, de las ciudades, cómo ha cambiado y cómo esa modernidad que ahora muchos consideran arte, otros pues modernidades sin sentido, están modificando nuestras ciudades y también pues nuestros pensamientos, nuestras formas de ser. Pero antes de todo eso, la hinto que tanto nos gusta. Y hoy con nosotros tenemos a un invitado de lujo, Javi Marenas, va a ser el que esté en la tertulia conmigo hablando sobre arte, diseñador gráfico si no me equivoco, también. Ahora mismo pues a todo el mundo recomendable la revista Primavera Fancine, que podéis comprarlo tanto en primaverafancine.es o .es .es, podéis lo que queréis hablarla, el de este mes, la de justamente el número este, yo escribo. Así que es un placer colaborar con Javi, tanto en su canal de YouTube, que también podéis verlo en el canal de YouTube y sobre todo en sus redes sociales, que Javi Marenas en Twitter y en Instagram, que tiene dibujos muy provocativos y otras veces con verdades como puños. En verdad no son provocativos, sino son verdades como puños que a mucha gente le duele. Y en su canal de YouTube también con el mismo nombre, Javi Marenas, que el otro día hizo un vídeo muy bueno criticando lo de Burger King, las noticias de Burger King. Y quiero tenerlo aquí hoy conmigo para hablar sobre el arte en la ciudad de Javi, porque lo hemos comentado fuera de cámara y lo vamos a comentar ahora mismo, ha habido una evolución. También es verdad que muchas veces lo que nosotros vemos ahora mismo como arte era en el momento de cuando se hizo, era algo moderno en ese mismo momento, que nosotros ahora mismo lo vemos como algo antiguo arte, pero quizás eso a mí me gustaría más volverlo a ver ahora mismo, cualquier monumento. Mira, la columna de Tajano, que ahora mismo es monumento, él simplemente lo mandó construir el emperador para recordar sus victorias. Eso es un monumento, una escultura. Bueno, sí, llegase con escultura, pero es que ahora mismo nadie sería capaz de hacer eso. O si quieres recordar una batalla, haría dos mingotes de metal, de cobre y ya tenemos arte. Pues así es. Bueno, gracias a Baraka por la invitación. También un saludo a Decisión Radio. Y este tema, pues como dices, es que es tremendamente importante y no se le da la suficiente importancia porque vivimos en ciudades y los sitios en los que vivimos tienen que ser lo suficientemente bellos como para que sea agradable vivir en esos sitios. No tiene sentido vivir en un estercolero ni en un sitio que sea fe. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el Renacimiento, sin tener nada en contra de la Edad Media, por supuesto, pero desde el Renacimiento, los gobernantes empiezan a tener preocupación porque sus ciudades sean lo más imponentes posible, que las capitales fuesen un lugar que se conociese por el resto del mundo e invertían un pastizal en monumentos, en palacios, etcétera, etcétera. Hoy en día también se dedica mucho dinero a estas cosas, pero en mi opinión se malgastan porque, como tú has dicho también y lo hemos hablado fuera de cámara, te encuentras el mismo edificio en Berlín, que en Roma, que en Tokio, que en Perú. Sí, la idiosincrasia de cada uno, ya no con esto de la globalización, todos tan juntos, tan tal. Algo italiano, pues será italiano, a mí no me interesaría aquí, pero bueno, vamos a decir que italiano, que es la cultura mediterránea, puede ser lo mismo, pero una escultura japonesa o un dibujo japonés o un edificio japonés, si se hace en España y se hace en Japón y significa lo mismo, ha dejado de tener su sentido, su idiosincrasia de ser algo propio de Japón. Claro, en el barroco había una fiebre por el mundo japonés y el mundo chino y se llegaron a levantar edificios, pagodas japonesas se llegaron a levantar en Londres, en jardines de Londres. Es curiosísimo, es como ahora que te ponen la Torre Eiffel en Las Vegas, no sé si hay réplicas de distintos edificios del mundo. Algo totalmente out of context, ahí no pinta nada, es a modo de curiosidad. Pero si uno quiere ver la pirámide, pues no se va a Las Vegas, se va a Egipto. Si quiere ver la Torre Eiffel, se va a París. Si quiere ver la muralla china, se va a China. Y si quiere ver el palacio de Carlos Ginto de la Alhambra, pues se va a la Alhambra. Porque todos los lugares, todas las grandes ciudades, tienen unos monumentos que los caracterizan y que son los que, a fin y a cabo, atraen al turismo. Porque no tiene sentido ir a un sitio que puede estar en cualquier sitio, me refiero. Claro, claro, claro. En una ciudad hay cientos de copias. Pues para eso es la más cercana que tengo, porque el resto son iguales. Es lo que pasa, por ejemplo, que son cuadrados. Y ya digo, te los encuentras por todo el mundo. Entonces, yo hago un alegato a favor del pintoresquismo que se decía en el siglo XX, en el siglo XIX, que caracteriza a cada ciudades con los elementos principales, con ese skyline de la columna trajano que decíamos, el arco del triunfo de no sé qué, la Torre Eiffel, etcétera, con esa variedad. Bueno, pero por ejemplo, y te voy a cortar un momento, Javi, el arco del triunfo también, yo ahí no lo pondría de ejemplo. Porque, por ejemplo, el arco del triunfo que tenemos, que se conoce en Francia, viene de Italia, pero es que, por ejemplo, en Córdoba hay otro arco del triunfo y en muchas otras ciudades hay arco del triunfo, porque era ciudad importante para los romanos y lo construyeron allí. Eso a lo mejor puede ser otro significado. Eso no era como algo de cultura, sino porque era el arco por donde tenían que pasar, como los puentes eran de una misma forma o los acueductos eran de una misma forma. Ahí ya, claro, lo que no vamos a hacer es copiar y ahora mismo hacer un arco imitando al de Francia por querer hacerlo igual. Eso es, claro. Al final, la tipología del arco del triunfo romano, pues que triunfó mucho primero en arquitecturas efímeras, como es las carpas que se montan en los carnavales o en las ferias, y después ya se hicieron en piedra. Y eso pasó al resto del mundo. De hecho, en Corea del Norte tienen también un arco del triunfo, que esto es curiosísimo. Es un género que se ha exportado a todo el mundo, pero con las peculiaridades estilísticas de cada zona. Eso es muy importante. Sí, eso sí. Podemos poner otros muchos ejemplos, lo decíamos también. La columna, el género de la columna de Trajano, pues también fue muy exitosa. Y se hizo una reinterpretación, ahora que estamos saliendo de la pandemia en teoría, pues una epidemia que hubo en Viena en el siglo XVII, que se cargó a 76.000 personas solo en la ciudad de Viena, capital de Austria, pues el rey Leopoldo I, cuando terminó la epidemia, mandó a edificar una columna en la que se representaba a un ángel, al lado de la fe victoriosa, mandando al infierno a una vieja que representaba a la peste. Por poner el símil hoy en día, lo que sería... Sí, ahora... Vamos a hacer pausas que la gente... No, no, ahora mismo el homenaje a las víctimas o a la pandemia ha sido una llamita de fuego y ceremonia muy... Muy masónica. No sé, muy masónica, sí, vamos a llamarla masónica. Al final los masones, de tanto no existir, están en todos lados. Pero bueno, ¿tiene sentido eso que tú has dicho? Es la columna de Trajano, pues para recordar su historia. Esta escultura que hizo Leopoldo I, si no me equivoco has dicho, Leopoldo I, para la victoria sobre la peste. Muchas otras cosas eran de representación, de cómo significa algo. En Córdoba hay un triunfo dedicado a San Rafael, pero el triunfo de cómo San Rafael protegió la ciudad de Córdoba. Monumentos que son dedicados a hechos o a sucesos o agradecimientos, pero que son arte. O sea, que yo lo considero arte y lo considero bonito, pero después otras, seguro que tú sabrás más que yo, estatua que no sé qué significado tienen, que no sé desde qué forma verla, desde qué perspectiva, o si me tengo que poner boca abajo para poder verle un sentido. Y después con un nombre que tú dices, es que no tiene nada que ver esto con el nombre ni con el significado. Eso es. Hoy en día, pues, ya digo, te ponen un hierro retorcido, que esto es muy grave, en Toledo, en Toledo, en las rotondas tienen hierros retorcidos pintados de colores. Digo, vamos a ver, como si no tuviese historia Toledo, que me tienes que poner un hierro retorcido. Evidentemente, eso no significa absolutamente nada. Eso ha costado un pasto y no significa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Bueno, significa que el que ha hecho eso tiene la hipoteca ya a partir de la hipoteca pagada. Eso es lo que significa. Eso sobre todo. Y que hay que limpiar dinerito, y que alguien se la ha llevado calentita. Exacto. Significa eso. Hay que entender. En contra de eso, que se hace ahora, de los hierros retorcidos, decimos, pues, el David de Miguel Ángel. Todo el mundo lo conoce. Bueno, pues, este David de Miguel Ángel, que, evidentemente, es del escultor Miguel Ángel, fue un encargo de Florencia, de la ciudad de Florencia, cuando fueron depuestos los Medici, cuando los expulsaron de la ciudad, y también era el símbolo de advertencia a otras ciudades, estado de Italia. Digo, nosotros somos David, y, oye, no te enfrentes a nosotros, que te vamos a derrotar, ¿no? Tenía un significado muy claro. Y, antaño, ojo, la iconografía sí que estaba a pie de calle. Porque que más que menos había que este David, que había derrotado a Goliat, etcétera. Que está la peste, que tal, porque tiene estos atributos. Está la sinagoga, porque tiene la venda a los ojos. Eso se sabía. Todo el mundo prácticamente lo sabía. Hay ciertas cosas a cierto nivel que no, evidentemente. Pero las esculturas públicas en el Renacimiento, en el Barroco, incluso en el siglo XX, en la primera mitad sobre todo, tenían una riqueza iconográfica tremenda. Eran diseñados para que fuesen bellos, para que fuesen mensajes subliminales, si se quiere, de la ciudad o del gobernante, hacia su pueblo o hacia otras ciudades, hacia otros estados. Que eso es lo que no tiene un hierro retorcido. Claro. O, por ejemplo, la Capilla Sistina, ¿no? Que era un mensaje, claramente, de lo que significa el cielo y demás. Es un mensaje religioso que ahora mismo con otros cuadros religiosos o pseudo-cuadros religiosos o que gente que intenta... O, coño, lo que tú hiciste en el vídeo muy bueno, también recomendable, de Criticando Iglesias Actuales. ¿Dónde está ahora mismo la fe en muchas iglesias, en muchas construcciones de iglesias? No vamos a hacer iglesias fernandinas, no, porque esas eran cuando Fernando III el Santo. Pero vamos a hacer iglesias que por lo menos no sean feas. Yo tengo un vídeo, Criticando Iglesias Feas se llama, en la segunda mitad del siglo XX, y aún hoy en día se estiló mucho el brutalismo, que esto es hormigón a lo bestia, pero con intención de hacerlo feo. No tiene otra intención, con intención de hacerlo feo. Entonces, tú mencionabas la Capilla Sixtina. Bueno, la Capilla Sixtina, que era la capilla privada del Papa Sixto, pues evidentemente se hizo con intención de que representase lo más destacado de la fe católica. Y también era cierta advertencia a los protestantes que estaban por ahí, etc. Pero eran edificios que se hacían para que fuesen bellos. Fíjate, hoy en día, en Roma, al lado del Vaticano, hay un edificio que se llama Sala Nervi, que no sé cuánto costó eso, pero debió de costar bastante, que es un auditorio, pero que tiene forma de serpiente, tiene cabeza de serpiente. Se vea por dentro, se vea por fuera, tiene cabeza de serpiente. Eso lo comento yo en un número de primavera, pero que la gente busque Sala Nervi del Vaticano. Es una serpiente en el Vaticano, con el Papa ahí hablando. Pero es que la escultura que tiene el Papa detrás suya es un Cristo resucitado, en teoría, porque parece que tiene una explosión de vísceras. No es una gloria como se hacía en el regimiento o en el barroco. Es una explosión de materia de barro. Es algo que se ha hecho para que sea feo. Y eso es el arte del papado del siglo XXI. Digo, esto es muy grave. Y así, pues con todo. Sí, con todo. Ya desde el arte del papado, como la iglesia, como lo hemos comentado, también la rotonda. Vamos a centrarnos en la rotonda, sobre las plazas. Ahora mismo se ha puesto muy de moda los jardines y los arbolitos y que hay que tener ciudades con jardines. Dejó de estar de moda el todo asfalto y todo. Ahora vamos a volver a poner jardines porque el sistema, el aire, necesitamos limpieza, necesidades están contaminadas. Pero igualmente en todos los jardines, hay estatuas feas. Hay monumentos feos. Después te puedes ir a Londres, al jardín este enorme que hay allí. Se me ha olvidado... Bueno, está la estatua dedicada a Peter Pan. Bueno, pues por lo menos una estatua dedicada a Peter Pan o distintas estatuas, pero tienen una referencia o lo que sea. Pero cualquier otro jardín de España tiene, que no sé por qué me tienes que explicar tú y a ver si lo puedes explicar a los oyentes, porque se ha puesto en moda el cobre ahora, de tanto cobre, 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 y todo de cobre. Pero no hay estatua. O sea, queridos oyentes, piensen en un parque de su ciudad y digan si hay una estatua bonita. Y no vale, hombre, nos vamos a Madrid, al Parque de Oriente, de Palacio Real, en frente al Palacio Real, y ahí están las estatuas, pero claro, de los antiguos reyes, hombre, eso sí, pero eso no es de ahora. No es de ahora. Te vas a un parque moderno de Madrid, hecho ahora, y tiene una estatua fea o un monumento feo de metal. En tu pueblo, Javi, es un pueblo pequeñito, pero seguro que habrá alguna estatua de cobre. También, alguna que otra. Eso es algo a nivel europeo, yo creo. Pero sí, has mencionado el Palacio Real y tal. Bueno, cerca de allí, el parque del Retiro. Todo el mundo ha estado... Bueno, un parque, como Dios manda. Digo, yo estoy muy a favor de los espacios verdes, porque, repito... Sí, no, 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 sí, sí. Una selva de asfalto, eso es aquí invivible, a favor de los jardines y tal. En el Retiro hay un pedazo de monumento a principios del siglo XX, concretamente, de Alfonso XII. Bueno, pues, tú vas a ese parque y se te va la vista al monumento. Ahí todo el mundo se va, va y hacese fotos con el estanque, que sin las columnatas, que sin los leones, porque es algo... Palacio de Cristal, Palacio de Cristal... Claro. Entonces, evidentemente, en el siglo pasado, a principios, aún se tenía un cierto gusto por la belleza. Pero es que, en lo que estamos hoy en día... ¿Qué tipo de parques hay? Bueno, la plaza de España, la... Que han arreglado, supuestamente, la plaza de España de Madrid y creo que la han hecho hasta peor. O sea, bancos que no tienen sentido dónde están los bancos. Antes había como más jardincito, más... sin sentido. Han mencionado el retiro. Hay un parque, el Parque María Luisa en Sevilla, que eso, pues, merece la pena tanto pasear por allí y por los jardines, visitarlo, como visitar la parte del lago donde tiene el puentecillo y el edificio, que tú lo sabrás mejor que yo, de la época y demás. Y eso, por ejemplo, aunque sea reciente, el siglo XX, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Por lo menos está bien hecho y es elegante y es bonito y representa algo. Bueno, el caso, si no hace falta... El caso es que los que gobiernan con el dinero del que disponen hagan cosas bellas, hagan que las ciudades sean salubres, habitables, con un tráfico bueno, porque también sean bellas. Que los monumentos públicos que sean bellos. Mira, en Colón, en la plaza de Colón de Madrid está la estatua de Blas de Lezo de Salvador Amaya. Está ahí un poco apartadilla, vale. Yo la encontré de casualidad, yo la encontré de casualidad. Sí, claro, tienes que saber dónde está porque si no, no la encuentras. Pues allí han puesto ahora una especie como de arboleda de una estructura que da sombra. No sabría muy bien decir qué son, son como hongos. Han puesto una cabeza... Sí, también setas, han puesto también de moda la seta ahora mismo. Una cabeza deforme que te han puesto ahí en medio y luego un pedazo de piedra tremenda que eso es algo relacionado con el descubrimiento de América pero yo no he sabido leer que está todo lleno de nombres, de figuras pero es horrible, ahí no se ve nada, es feo. O sea, eso hace 200, 300 años te hacen un pedazo de monumento, imaginemos, como el altar de la patria de Italia o el... estaba pensando en el... ¿cómo se llama? En el... Bueno, ahora nos sale un monumento muy famoso de... no el Partenón que podía serlo, te hacen escenarios como hemos dicho en el monumento a Alfonso XII, los escenarios son los que hacerte fotos si se quiere, bonitos los que tú te gusta estar porque es bonito, pero en cambio ahora tienes en Madrid la plaza de Colón un pedazo de piedrusco inmenso que parece que lo han sacado de la cantera ahora mismo sin trabajar ni nada. creo que eso hay que concienciar sobre ello porque se está destinando ahí mucho dinero, no sabemos cuáles son los comicistas y el resultado... Yo no voy a... O los críticos, o los críticos de arte porque yo ya no sé qué considerar que este... Ya... Están... amplio pero que los críticos de arte digan no, no, es que es muy famoso este y después haga una chorrada pero como ya tiene su nombre y apellido ya es una chorrada valiosa. Los críticos de arte son para echarlos de comer aparte porque los curadores que se llama que por cierto los curadores que viene creo que también de Roma eran aquellos que hablaban por alguien que no tenía capacidad para hacerlo o alguien que no tenía la formación o simplemente que estaba tal de la cabeza. Entonces los curadores estos que son los críticos de arte parece que hablan en nombre del artista pero porque el artista no puede decir nada de su obra porque no puede decir que esta figura con estos cánones de tal escultor representan la virtud de la prudencia del gobernante que no sé qué. No pueden decir nada es un trozo de hierro retorcido necesitan que un tío que haga poesía o literatura les justifique que en eso se han gastado 300.000 euros como las piedras que puso Ada Colau en Barcelona ¿cuánto costó eso? Y son piedras sacadas de una cantera sin trabajar lo más mínimo eso es un engaño Bueno de Ada Colau podemos esperar cualquier cosa porque cada año nos sorprenden con los Belén y representación de los nacimientos de Jesús que al final lo poco hace las cosas más bellas y lo más simple que es un Belén simple de toda la vida de Dios con su muñequita hasta de Playmobil mismo te hace mejor representación del nacimiento de Jesús que las chorradas que hacen de plástico o demás Vamos a comentar bueno no sé si tienes tú algo que añadir más aparte de porque podemos comentar criticando y es que eso pensad querido oyente algún parque de Madrid o de cualquier ciudad es que que al final pierde valor o no solamente parques sino imaginad algo representativo de vuestra ciudad y que ahora han construido una modernidad y lo han estopeado yo Córdoba pues un puente osidado que el puente está muy bonito pero que tú lo ves desde fuera y es chapa de cobre y no tiene sentido bueno tiene sentido vas para cruzar al otro lado pero no joder hazlo bonito también por fuera no por donde estés cruzando lo mismo también puede ser edificios que como ya digo se puso de moda el cobre o en Sevilla el parque de la seta que en todo el centro casas bajas o edificios altos iglesias no muy altas y de repente una seta ahí en medio que se quedó aquello libre y dijeron vamos a ponerlo de seta de modernidad en vez de no se puede imitar lo antiguo pero por lo menos construir algo que que no desentone tampoco decimos que la seta esta de Sevilla pues no hace falta que sean bóvedas góticas estrelladas tampoco hace falta eso lo podría ser porque con los recursos que emplea esta seta de Sevilla pues se podría haber hecho una bóveda estrellada tremenda de proporciones que jamás hubiesen conseguido en el gótico pero en cambio se ha optado por hacer una estructura que no ha estado ahí la verdad pero por las fotos es bastante grande pero está hecha como a base de cuadrados de planos y sí pero no es bonito es como amorfo es muy demasiado orgánico no tiene una simetría no tiene un orden no me quiere comunicar nada y encima el contraste el contraste de de repente estar por una calle peatonal muy callejeando y te encuentras ahí eso abierto el contraste del centro el centro comercial con el centro antiguo con el casco antiguo y con eso de ahí pero bueno eso suele estar en cualquier lado tú lo has mencionado como lo del parque donde está la estatua de Blas de Lesdor y así va a ser continuamente o crees que algún día llegará el momento que digan oye mira vamos a empezar a construir cosas de verdad bonitas y no cosas pues si el problema es que repito los que tienen la pasta no hacen cosas bellas porque no tienen esa cultura yo creo y también bueno pues es lo que se lleva a nivel mundial y hasta ¿cuál es la solución para ponerle remedio a eso? bueno yo he hablado abiertamente de derribar iglesias brutalistas si no tienen ningún arreglo para hacerlas bonitas y igual que digo eso digo de derribar edificios públicos que sean horrendos hablo de derribar arquitecturas efímeras como esta de Sevilla que son feas y levantar en su lugar pues algo que sea verdaderamente bonito y tampoco necesariamente que cueste más dinero pues hay que hacerlo bien para que dentro de 300 años digan oye esta gente como se le ocurrió y que maravilla que hizo pero que van a pensar los que vengan dentro de 200 años de lo que hemos hecho y con las posibilidades técnicas que tenemos que quedaría sobrevivirá que quedaría los góticos que darían en la edad media los góticos si hubiesen tenido las posibilidades técnicas que tenemos hoy hubiesen hecho absolutas maravillas y ya lo hicieron y ya lo hicieron con piedra y son obras vamos son la gel luz a la edad celestial que hubiesen conseguido con las posibilidades técnicas de hoy en día y hoy que lo tenemos lo criticamos y no solamente eso sino que al final dentro de estos 100 años como tú has dicho lo que va a sobrevivir va a ser el acueducto de Segovia el arco del triunfo de París y el de Córdoba el puente romano que tenemos en Córdoba la iglesia de la Anunciación en Sevilla pero la seta esa de plástico no o las estructuras estas alboradas modernas no porque al final lo que lleva tiempo sobreviviendo es lo que va a mantenerse los romanos los romanos hacían sus edificios con vistas a que durasen para siempre de hecho el Coliseo Romano que diríamos que es un campo de fútbol de hace dos mil y pico de años pues ahí lleva tantos milenios y en cambio el Bernabéu por poner un ejemplo ya me dirás tú cómo está dentro de 500 años bueno mejor que el Carnot estará porque el Carnot se cae a pedazos pero por poner un ejemplo podemos hacer eso el Carnot se cae a pedazos y el Coliseo sigue estando es de pedazos y se sigue manteniendo en pie pero el Coliseo está así tan tocado porque aprovechaban los mármoles las piedras para construir otros edificios pero no porque se venga el abajo no 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 pero me refiero que sí 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 totalmente o sea totalmente pero vamos nos vamos a la propia catedral de Córdoba y se mantiene o la iglesia fernandina además tiene sus problemas que pueden tener pero los problemas que tienen ahora mismo es cuando ya han metido algo de modernidad como la luz o como la electricidad o como la iglesia si sigue siendo una iglesia se mantiene igual porque es construida para durar y también no sé si fue en Terra y Nota o aquí en un deciendo con Baraca alguien lo llegó a decir creo que fue en Terra y Nota o en una entrevista que le dice que que ahora que antiguamente se construían edificios con fe o las iglesias con fe a Dios y ahora mismo no hay fe ninguna y por eso no se construyen edificios que merezcan la pena y mucho menos iglesias exactamente es que las iglesias brutalistas en parte y esto se puede ver porque mucha de esa gente está viva son militantes ateos y se les paga para que hagan iglesias entonces ¿qué puedes tener? evidentemente un edificio ateo totalmente pues Javi si quieres ya para ir cerrando comentar algo anunciar algo o dar tu opinión más con más explayada tienes un minutito para decir lo que quieras sobre el arte sobre esta chatla y de lo que a tu gusto pues principalmente que los que puedan los que tengan un museo cerca que vayan a ellos porque yo siempre que voy a Madrid voy al Prado porque tiene decenas y decenas de cuadros expuestos y siempre se aprende algo ves belleza verdaderamente pero a Reina Sofía no voy nunca porque te puedes encontrar cualquier cosa y antes de pagar 15 euros que vale la entrada del Prado pues lo pago en el Prado y no en el Reina Sofía por ejemplo que la gente se coja el Google Imágenes ponga algún escultor de cualquier que le suene Miguel Ángel por ejemplo y se pase un rato viendo esculturas o que ponga no sé no hemos hablado de música lo hablaremos en otra ocasión quizás pero que vea o de cuadros o de cuadros pero que sí esculturas que si le gusta el arte de cuadros pues que se ponga algún pintor que no hace falta estudiar una carrera cualquiera que repito que tenga cierta sensibilidad por la belleza que vea que tenga un poquito de cultura visual y que disfrute de viendo viendo lo que gente antes que él y actualmente también hicieron para la fe y para la belleza exacto pues Javi muchísimas gracias por participar gracias por haber querido aquí colaborar haber dado tu opinión y espero pues tenerte más presente diciendo con Baraka pues hablando de arte y de y de estas atrocidades que están haciendo hoy en día muchísimas gracias y queridos oyentes